hola qué tal cómo está toda mi gente de facebook pues aquí súper contentos porque seguimos entregando más y más vehículos de aquí en la casa del doctor del crédito estamos en el 1975 de eglinton avenue east vamos a hacer unas preguntas a un cliente que nos vino a cambiar su carro ya había comprado vehículo con nosotros vamos a ver cómo fue su experiencia de nuevo y como siempre lo dicen si regresan es porque les ha ido bien aquí con nosotros qué tal cuál es su nombre javier javier platícanos cómo ha sido tu experiencia pues aquí con nosotros ahora que regresas y ahora te vas esta camioneta preciosísima que tal muy fácil muy sencillo siempre facilísimo rápido efectivo siempre verdad si un mensaje para las personas que nos van a ver por internet y que dicen bueno yo quiero comprar carro será cierto lo que dice de carlos o no y que se animen a venir con carlos y que se lleven su carro cuánto tiempo se tardó en aprobar el crédito y en llevarse el vehículo también no nos tardamos ni 10 minutos 10 minutos en la aprobación y en llevarse el carro dos horas dos horas así de que ya saben ustedes que andan buscando vehículo vengan aquí a la oficina del doctor de crédito que estamos ahorita en el diecinueve setenta y cinco de glinton avenue east y así de que tú ya sabes aprobaciones de crédito al momento y entregas inmediatas es de que ya sabes aquí estamos para servirte muchas gracias y los veo pronto gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.